La mosca de las frutas La mosca de las frutas es un insecto que pertenece al orden de los dipteros, es decir, tiene sólo dos alas, y a la familia tripétide, con dos pequeñas mazas o balancines descubiertos. Es de tamaño algo menor que la mosca común o doméstica. Tiene tórax blanco, con manchas negras, abdomen leonado y patas amarillas. Entre los ojos verde-azulados con brillos metálicos, nacen cortas antenas terminadas en cerdas. La hembra se distingue por el abdomen terminado en un obiscapto muy agudo, y el macho se caracteriza por tener dos pelos terminados en una expansión laminosa romboidal en la cabeza. Las alas bien desarrolladas no cubren el abdomen y producen bellas irisaciones metálicas. El insecto pasa el invierno en estado de pupa, generalmente enterrado, y al llegar el buen tiempo, nacen los adultos. Pasan los primeros días al sol hasta alcanzar la madurez sexual apareándose inmediatamente. Las hembras fecundadas buscan los frutos más tempranos. Exploran el fruto elegido y, clavando el obiscapto, depositan bajo la epidermis ocho o diez huevos de un milímetro aproximadamente. La hembra busca nuevo lugar o nuevo fruto, pudiendo depositar hasta 350 huevos en puestas sucesivas. A los dos o tres días, los huevos avivan, naciendo larvas ápodas que atacan inmediatamente la pulpa del fruto para alimentarse. Así, llega a destruir el fruto en gran parte. Cuando la larva, de forma de gusano, alcanza su máximo desarrollo, abandona el fruto en busca de la tierra. Con bruscas contorsiones de su cuerpo, consigue saltos que la alejan del lugar de caída, para enterrarse y formar la pupa. Esta va paulatinamente oscureciéndose hasta el marrón. A los doce o catorce días, rompen las pupas, por uno de sus extremos, naciendo los nuevos adultos, que inmediatamente buscan frutos para realizar la apuesta. La ceratitis ataca a más de 100 especies de frutas diferentes y sus preferidas son melocotones, naranjas, higos, peras, uvas, etc. En clima favorable, como el Mediterráneo, puede producir hasta siete generaciones en un año. Una sola hembra, que se desarrollase de enero a abril, atacando naranjas, produciría unas 175 nuevas hembras de la primera generación, las cuales podrían atacar a más de 6.000 peras o albaricoques, de las que nacerían en mayo más de 30.000 nuevas hembras de la segunda generación. Estas moscas podrían poner en más de 200.000 melocotones, de los que nacerían en julio más de 5 millones de hembras de la tercera generación. Estos millones de hembras podrían atacar a más de 37 millones de melocotones, de los que nacerían en agosto unos 937 millones de hembras de la cuarta generación, que podrían poner sobre higos, naciendo en septiembre más de 164 millones de hembras, que constituirían la quinta generación. Estas podrían poner sobre uvas y melocotones, de los que nacerían en octubre más de 27 billones de hembras, que aún podrían poner sobre naranjas, para producir la séptima generación de más de 481 billones de hembras. Si prosperasen todos los descendientes de una sola mosca, al cabo de un año, su séptima generación sería de más de 400 billones de hembras, las cuales serían capaces de dañar más de 500.000 millones de toneladas de naranjas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!